Amigo mío, Gerardo, ¿cómo estás? Bien, bendiciones, bro. Qué rico verte. La verdad que es un privilegio tenerte acá. Sé que va a ser una jornada súper, súper bonita, entretenida, llena de experiencias. Y nada, primero que todo, ¿me escuchas bien? Perfecto, perfecto. ¿Tú me escuchas? Yo te escucho súper bien, perfecto, sin ningún problema. Lo que sí, espérame. Voy a ajustar un poquito la altura de esto, porque si no me veo muy gordo. Amigo mío, le damos la bienvenida a esta nueva jornada de conversatorio. En esta jornada tenemos el privilegio de contar con Gerardo Rodríguez, actual trompetista de origen cubano. ¿Verdad? Sí. De origen cubano. Reside en Miami. Sí. Y actual trompetista de Marc Anthony y Tony Zucca. Le damos la bienvenida. Saludamos de paso a todas las personas que están aquí conectándose. Y nada, te dejo la palabra para que saludes a la gente. Saludos. Mira, ahí está Juan Carlos. Juan Carlos fue profesor mío también allá en... ¿En serio? Sí, ahí está conectado ahí. Nada, saludando a todo el mundo. Estoy contento. Esta es la primera vez que hago esto. De hecho, Boris fue el que me animó a esto. Gracias por también hacer parte de esto, porque también es una manera también de poder contar las experiencias de uno y también poder ayudar a todas las personas, que yo sé que es bien difícil, y sobre todo la trompeta, que es un instrumento bien difícil. Un instrumento de viento metal, pero sobre todo la trompeta, la trompeta es un instrumento que se las trae, que es un poquito difícil. La verdad que sí. La verdad que es un instrumento que no te permite errores. Sí, sí. Espérame un cachito que estoy... Dale, dale, dale. Una última información. Y estamos ok. Bueno, para ir avanzando y hacer esta charla lo más entretenida y dinámica posible, me gustaría que nos contaras un poquito de tu historia, de cómo nació este amor por la trompeta, tus orígenes, cuáles fueron tus profesores, tus primeros pasos en la música, y después de cómo lograste introducirte en el medio profesional, y de lleno ya, ¿cómo lograste llegar a las grandes ligas trabajando como con uno de los grandes artistas mundiales que es Marc Anthony? Claro. Bueno, en la familia no tengo a nadie músico, imagínate. ¿No eres el primero? Bueno, soy el primero. Sí. Sí, soy el primero, y creo que mi mamá una vez me dijo a mí que había un tío mío que cantaba, pero... Un tío mío no, un tío de ella, imagínate. Un tío de ella que cantaba, pero era, como nosotros decimos en Cuba, empírico. No era profesional, sino que cantaba en diferentes lugares. Pero, nada, desde pequeñito, el que era acuñado de mi hermana fue el que me introdujo a mí en todo esto de la música, fue el que me metió en todo este mundo de la música, mira, no te gusta la música, y entonces yo mismo empecé a gustarme, cogía una sillita y me ponía a tocar como si fueran tambores desde pequeñitos, y entonces cuando yo empiezo la escuela, no empecé por trompeta. De hecho, yo fui a hacer las pruebas por guitarra. Cuando yo llego a guitarra, la profesora me dijo, no, tú no tienes condiciones para la guitarra, busca otra cosa porque no tienes condiciones para la guitarra. Entonces, yo entré en la escuela de arte, que es como decimos nosotros allá en el nivel elemental, que es cuando se empieza. Básico. Entré en canto coral. Imagínate, en canto coral. Y cuando empecé en canto coral, como a los tres meses, yo oí la trompeta por primera vez. ¡Wow! Ese instrumento me encanta. Ese instrumento, yo quiero, yo quiero trompeta, yo quiero trompeta. Y no sé, yo recuerdo que había un profesor, que él es íntimo mío, de hecho, hace como un año atrás fuimos hasta vecinos en el mismo barrio aquí, en Miami, y este profesor, que se llama Alberto Ferro, él no quería, oye, tú no, 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 ya estamos llenos ya. Y yo le caí atrás, oye, por favor, profe, por favor, profe, ayúdame, yo quiero, yo quiero empezar trompeta. No, muchacho, tú no, tú no, tú no, tú no vas a ser trompeta, tú no vas a ser trompetista. O sea, hasta tanto dio, tanto dio, que yo tenía a una amiga de mi mamá, que habló, que era la profesora, la jefa de catra de piano en la escuela, y habló, y bueno, me metieron en trompeta. Pero, mi vida, Boris, si yo te digo, mi vida ha sido, desde el principio a fin, un milagro de Dios, y te cuento, ¿sabes? Las personas a veces me escriben, brother, brother, como, es increíble, como tú suenas la trompeta, oye, ¿cómo tú haces para esto? Y no saben que todo lo que hay atrás, ¿sabes? Creo que ayer mismo, creo que había un live de Arturo Sandoval, y él estaba hablando sobre eso. Lo que pasamos detrás, que la gente piensa que todo siempre es fácil, que todo es, no, no. Que uno nació con el talento y listo. Exacto. Entonces, yo creo que, yo tengo mucho ofendido, primero que todo, ¿sabes? Yo tengo ofendido, y todo lo que tengo, lo debo a Dios. Todo, porque él me ha dado todo, me ha dado todo, y después, más adelante, voy a explicar por qué. Y, la cuestión es que, yo era el alumno más atrasado, cuando yo entré, era el alumno más atrasado de mi año. Me acuerdo que habían dos amigos míos, excelentes trompetistas, excelentes, que tocaban, genial. Bueno, yo era el más atrasado, es decir, tú siempre eres el más atrasado de mi clase, siempre era. Eso es para todas las personas que piensan que no, que siempre, no, no, no. Yo era el más atrasado de mi clase. Y entonces, hubo un profesor. Dime, dime, ¿quieres decir algo? Sí, o sea, la pregunta es, cuando tú dices, el más atrasado era, es como decir, era el que... El más malo. El más malo. El que más le costaba. Exacto, el más malo del año mío, yo era el más malo. Yo me recuerdo que tenía, siempre tenía que estar ahí. Los demás iban, pero una ventaja increíble, increíble. Iban volando. Pero es muy importante, ¿sabes? Yo lo agradezco mucho. Hay un profesor que es, bueno, es bien conocido en Cuba, en lo que es la parte del final de Río, donde yo, donde yo vivía, que soy de Pirandes Ríos, que soy de campo. Este profesor preparó a grandes, grandes, grandes trompetistas. Y él se llamaba Manuel Amor. Este profesor, yo siempre digo que un buen profesor es muy importante. Un buen tutor es muy importante. Y yo, hay tres en mi vida, yo he tenido muchos maestros y muchas personas que me han ayudado. Pero han sido tres que han sido relevantes en mi carrera. Los que han marcado. Los que han marcado en mi carrera y que han marcado un antes y un después. Y no quiere decir que sean los únicos, al contrario. Tengo, como está el mismo Orestes Machado, que después le voy a hacer una anécdota. Orestes Machado, al cual le agradezco también. Porque Orestes fue la primera persona que me introdujo a mí a tocar en lo profesional. Imagínate, la primera banda con que yo toqué profesional. Y en aquel momento era una de las bandas top de Cuba. Y Orestes fue el que me ayudó. Orestes, también estaba por ahí Juan Carlos. Fue profesor mío también, al cual le agradezco mucho. Él, sabe, conmigo siempre fue ayudándome en todo. Fue profesor mío en lo que es nivel medio. Pero estos tres profesores que te digo marcaron mi vida. El primero fue Manuel Amor. Este profesor despertó en mí un deseo por la trompeta increíble. Y yo empecé a estudiar y él me empezó a enseñar. Y fue como que empecé, empecé, empecé a levantar. Y fue algo que fue increíble. Entonces, bueno, de ahí pasé a lo que es nivel medio. En el nivel medio ahí fue, tuve, y tuve tres cambios de embocadura. Imagínate, tres cambios de embocadura. Yo llegué a nivel medio. Yo antes tocaba. Yo antes tocaba. Y no es que esté mal, porque más adelante quiero hablar sobre eso. La embocadura y las dudas que tengan las personas. Es un proceso. Para ayudarlas. Pero antes yo, por ejemplo, yo tocaba en el borde este aquí abajo. Y este labio entero metido. Tocaba así. Bien, bien bajito. Y eso, yo me acuerdo que una de las personas que me dijo a mí, oye, eso cuando te cojas en el mundo profesional no vas a aguantar la cabeza. Sí. Fue Orestes. Pero en aquel momento, en aquel momento, nadie, nadie, nadie en La Habana, que era la capital donde estaba la universidad más, como se puede decir, la top en La Habana. Claro. Pero nadie sabía bien sobre el cambio de embocadura. ¿Sabes? Todo el mundo sabía, pero nadie se atrevía a... Y así... Exacto. Así, yo empecé a tocar yo mismo, sin saber, subí la embocadura hacia arriba. Para no decirte que desde mi registro era una sola octava. Era una sola octava, yo no podía ni tocar. De ahí, yo recuerdo que un amigo que se llamaba Ulises, él me llevó con el segundo maestro que fue importante, que se llamaba Roberto Arrichea. Perfecto. Este, este, este profesor fue alumno de el maestro que próximamente te voy a mencionar, él fue alumno de él. Perfecto. Sí, y este profesor fue un regalo de Dios, cambió mi vida por completo en el sentido de que, yo me acuerdo que se acabó la escuela y, y no lo digo a modo de, 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 ¿cómo decir? No lo digo a modo de, de, de agrandome ni nada, sino que, eh, a modo de, de, de ejemplo para que las personas puedan ver. Por ejemplo, en la escuela, muchas personas se burlaban de mí, inclusive los mismos trompetistas, porque, ¿sabes? Eso, somos, somos muchachos, son cosas. Y, y, y me recuerdo que me decían, oye, tu registro es una octava, eh, así, me, me decían cosas así, como, como, y entonces, yo recuerdo que, que ese, 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 ese fin de, de, de año, que terminan las, las, las clases. Entonces, ese profesor me cogió y me dijo, no te preocupes, que yo te voy a ayudar. Me dijo, necesito que vengan las vacaciones, que vengan las vacaciones y, y que estudies conmigo extra. Entonces, todo el mundo se fue para sus casas, fin de año, fin de, fin de, a descansar. Descansar, exacto, fin de la escuela, no descansar. Entonces, yo viajando, estamos hablando como, eh, en Cuba estamos hablando como dos horas y pico, ¿no? Viajaba a, a, a tomar clases con, con este profesor. Bueno, cuando yo entré, es el año siguiente, hasta yo mismo ni me lo creía. ¿Sabes? Ya, ya yo tenía, registro, sí fue un cambio, increíble. Tenía registro, tenía, el sonido era una cosa increíble, porque este, estos, estos, estos profesores que te hablo son maestros de técnica. Estos son, eran, eran verdaderos docentes. Sí, sí, son, yo diría que clínicos, clínicos, si les puedo decir clínicos, lo que es embocadura de técnica, todo, todas las leyes físicas, porque, de eso, quiero estar hablando, porque hay, las personas piensan, no, que yo no tengo condiciones naturales. Yo, yo, eh, no, las condiciones naturales se crean también. También. Yo, yo, yo soy del criterio de eso, ¿sabes? Claro, lo que yo digo no es, no es absoluto, ni lo que yo estoy diciendo es, que sea, hay diferentes maneras, pero yo, yo sé del concepto, yo me he dado cuenta, analizo mucho, las demás personas, las personas que tienen su, 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 su manera, es lo mismo, pero de diferentes puntos de vista. Perfecto. Me logramos entender, ¿sabes? Yo he visto clases de diferentes maestros y, y es lo mismo, pero de diferentes puntos de vista, lo que cada cual le, 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 ¿cómo se llama? Le queda mejor, lo visualiza mejor, porque la trompeta es mucho también de mente. La trompeta y todos los instrumentos es mucho, la mente juega un papel importante. Y aparte que, anatómicamente, todos somos diferentes también. Exacto, exacto, no todos tenemos las mismas, eh, mandíbulas. Mandíbulas, los, los maxilares, la, todos, nadie, no, no todos tenemos la, la misma fisionomía, pero sí existen, eh, elementos físicos, porque todo esto es física. Sí existen elementos físicos que, que hacen que hagan sonar el instrumento. Son principios físicos que, que, que hacen que, que tú desarrolles. Conozco personas, yo tuve alumnos, en Cuba, yo tuve alumnos, que aplicando esto, esto, que empezaron dando un sol, un sol normal, de, 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 después del pentagrama. Y, y yo le empecé a enseñar estos principios físicos que yo aprendí a los profesores. Y bueno, cuando yo me fui de Cuba, eh, los alumnos estaban tocando en, 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 ya en un que estas famosas, dando de mi fa sol y hasta la, de, de la otra escala. Claro. Y eran, y eran, era una cosa impactante. Y, de hecho, aquí en Miami también hay, hay muchachos que fueron alumnos míos que, 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 que tocan, que el título juez, es increíble el talento que tienen. Sí. Sí. Pero, todo eso se va desarrollando. Entonces, ah, después de ahí, que yo empecé con este profesor, este profesor, eh, como que limó mucho mi embocadura, todo, todo lo que tenía que ver. pero por tercera vez un día estábamos estudiando y yo sentía que me sentía bien con el registro, todo pero el sonido no salía como yo quería y él un día observándome me dice déjame ver, déjame ver qué estás haciendo ahí con la embocadura y yo me acuerdo que tocaba así acuérdate que yo mismo fui a subir la embocadura, ya cuando me cogió ya yo la había subido sola, si él me hubiera cogido antes, mira que importante es un profesor, mira que importante si él me hubiera cogido antes y si yo claro, yo no tenía a nadie que me ayudara en aquel momento claro pero Dios tiene un plan con todas las cosas, Dios sabe todas las cosas si él me hubiera cogido perfecto y en el momento perfecto por seguro, por seguro si él me hubiera cogido con tiempo, él me hubiera corregido de un principio, pero como yo la subí yo la subí solo la embocadura pero esto, lo seguíamos dindas ya estaba en tu memoria esa postura exacto, es como la embocadura del clarinete que se ponen así y eso eso es un impedimento grande para la vibración exacto, para la vibración y el fluido del aire porque tú estás obstruyendo aquí y entonces él me dijo, ¿sabes qué? tú estás montando el labio inferior sobre los dientes inferiores eso hay que corregir el C cambio y ahí van por el Cero y entonces cuando lo corregimos él me dijo, vamos a enrollar ligeramente delante delante de los dientes inferiores y ponerte la boquilla lo más recto posible y entonces empezamos empezamos a trabajar en eso y fue un cambio increíble el sonido cambió pero teniendo en consideración que todo lo aprendido es como volver de nuevo al comienzo sí sí en son diferentes reflejos tienes que desarrollar tienes que desarrollar los músculos diferentes el labio que está entrando la boquilla es diferente entonces tienes tienes que darle un tiempo hay que todo tiene su tiempo y por ejemplo llevas un tiempo tocando así ahora tienes que una cosa que yo siempre digo es paciencia si llevas tiempo si llevas tiempo de una manera y tú vas a erradicar y tú desarrollaste de esa manera yo creo que también tienes que darte ese tiempo y paciencia de la otra manera no apresurarte no ¿por qué? porque cuando uno se apresura es cuando comete errores ¿ves? y es mejor darse el tiempo estudiar lo que está hablando si el profesor te dice eso hazlo así como dice el profesor no te pongas a inventar no te pongas a hacer cosas nuevas ¿sabes? la disciplina la disciplina y la obediencia la disciplina y la obediencia es muy importante yo creo que la la obediencia es algo que nos abre puertas al mundo entero ¿sabes? y algo que eso yo aprendí fue con Dios ¿sabes? si uno no es obediente en la vida si uno no es obediente a lo mismo a tus padres a a tus maestros a tus tutores a tus jefes en el trabajo a tu líder en la banda si tú no eres obediente tú vas a terminar mal vas a terminar mal porque la obediencia es algo que es una carta de presentación y es algo que todo el mundo desea ¿sabes? un agente obediente al lado nadie quiere nadie quiere buscar a otra persona porque tú tienes una persona que es obediente y esa persona siempre te va a querer claro porque como productor voy a hablar como productor en esta parte cuando tú contratas músicos tú quieres personas que te hagan caso cuando tú quieres un producto de tal manera tú le dices al músico o a la persona yo quiero esto de esta manera esto pero si la otra persona no tiene la capacidad de poder decir ok y no es obediente la verdad que nadie a la larga nadie va a querer trabajar con él entonces es súper importante el punto que dices que la obediencia es una carta de presentación y claro que es verdad es una carta de presentación muy importante de verdad que que sí pues bueno después de esto que fue el que es algo importante que quería que quería compartir que es el testimonio súper importante yo siempre le digo a la gente oye te voy a enseñar te voy a enseñar muchas personas vienen hoy enséñame cómo tener más potencia más registro sonido afinación todo y yo te voy a decir te voy a decir lo más importante pero no me lo vas a creer igual que pasó la pregunta del siglo siempre que todo el mundo me hace cómo entraste a Mark Anthony todo el mundo esa pregunta no falla pero pero yo siempre le digo a gente lo más importante no me lo vas a creer vas a creer lo que lo otro y te digo sinceramente lo más importante para mí ha sido Dios y por qué te explico mira yo no era cristiano ni creía en nada me acuerdo de pequeñito mi mamá siempre decía niño ora mira pídale a Dios creía en Dios cuando me acordaba como la mayoría de las personas somos cuando estamos aquí apretados el cuello es cuando tiramos para todos lados el ser humano es así no es por a modo de juzgar ni nada es que somos así yo yo era así en el sentido de que cuando estaba aquí apretado hacia ahí y yo recuerdo que donde estaba en mi mejor momento en Cuba en el mejor momento en Cuba en mi carrera yo perdí todo todo lo perdí todo a cero 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 por qué te digo un día sin esperármelo empiezo a perder el registro un día sin esperármelo empiezo a perder el registro pierdo 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 al punto que yo sin saber por qué llegué a tocar peor que un niño que comienza con la trompeta sin yo saber por qué y estaba en mi mejor momento no solo que estaba en mi mejor momento la gente dice no pero te puedo pasar algo mentalmente no no yo no tenía nada yo estaba en mi mejor momento ahora hay algo que siempre yo le digo a a las personas mira ahí está Michelle que está diciendo me acuerdo de eso sí sí es que ellos vieron él fue también alumno ellos vieron todo mi proceso yo recuerdo que que perdí todo 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 lo perdí y y eso significa dejar trabajo dejé trabajo dejé dejar trabajo significa dejar renta yo estaba en la universidad pero la universidad en Cuba no es como la universidad de aquí las universidades en Cuba son bien bien malas en qué sentido no no estoy hablando en el nivel académico en el nivel académico para mí los profesores son bien top pero 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 todos sabemos la condición que tiene Cuba estamos hablando de agua fría comida mala un calor insoportable los cuartos en malas condiciones todo pero no había estilo de vida exacto no 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 es algo que está mal pero pero bueno imagínate de estar de estar de estar en teniendo todo yo vivía rentado yo cogía carro no cogía guagua guagua significa bus claro los bus coger un bus en Cuba eso es un infierno brother eso eso el que es cubano y ha cogido guagua eso sabe lo que estoy hablando por bueno yo no cogía guagua todo era a base de carro todo divisa nosotros los músicos tenemos como un nivel un poco mayor en Cuba porque porque podemos viajar podemos ganar en dólares y y eso nos nos hace un poquito vivir mejor pero bueno cero todo perdí todo cuando yo perdí todo yo me eché 11 meses las mejores orquestas estamos hablando quizás en Cuba quizás delgado me llamaron y yo recuerdo que en aquel momento yo le dije sabes que yo estoy estudiando en la universidad yo quiero dedicarme a la universidad y era mentira no podía tocar lo que me daba pena en aquel momento decirle a las personas que yo había perdido todo imagínate a mi la gente me conocía de hecho mucha gente muchos profesores se me acercaron me dijeron Gerardito por qué tú haces eso si ya si ya a ti te conocen aquí las personas tú has dado ya un sabes las personas ya tienen un cierto ya te llaman para muchas cosas no profe no yo quiero yo quiero dedicarme a estudiar la universidad tranquilo sacar mi universidad y era que no podía yo me iba a estudiar yo me iba a estudiar escondido porque la universidad de nosotros era un antiguo campo de golf es inmenso entonces yo me iba escondido para atrás donde nadie me viera a tocar porque si la gente me veía la gente me decía ¿qué te pasó? y de hecho bueno yo no podía tocar yo no podía tocar era algo que perdí todo perdí todo y entonces yo recuerdo que que este profesor a a Rechea me recuerdo que él que me dice oye ¿sabes qué? ¿por qué tú no le das una oportunidad a Dios? yo le dije ¿qué Dios? ni Dios yo ahora mismo tengo mil problemas en mi cabeza tengo mil cosas ¿sabes? yo todos los días sin mentir te oro yo todos los días brother lloraba yo decía ¿cómo cómo yo voy a haber perdido todo? estamos hablando de tener todo a a a a nada a cero a tener cero de estar en tu mejor momento a cero a cero y entonces y entonces yo digo bueno yo toco un poco de piano un poco de piano yo voy a ponerme para el piano fíjate a qué nivel yo estaba yo voy a ponerme para el piano y voy a ponerme a estudiar el piano y voy a ponerme la trompeta porque la trompeta todos los días probaba y era algo pero increíble yo creo que brother tú te pones la trompeta en la boca y tocabas mejor que yo sí mentir era algo que era bueno de vuelta ¿tú tocas trompeta? o no no sé qué ah ¿tú tocas trompetas? yo estoy yo estoy estudiando trompetas bueno pero es que yo pensé que tú eres trombonista nada más ¿tú tocas trompetas? soy trombonista y estoy estudiando trompetas con Luis Aquino y con José Sibaja oh tienes tremendos mentores eso es muy importante tienes tremendos mentores y eso es muy importante el el pero bueno no sabía eso discúlpame bro no sabía era un decir cualquiera que toque trompeta que se ponga la trompeta tocaba mejor que yo era algo don't worry no te preocupes y entonces brother quiero contarte yo me acuerdo que ese profesor me dice brother darle una oportunidad a Dios yo no quería dar una oportunidad a Dios estaba bien molesto porque cuando tenía tantos problemas en mi mente que yo me decía ¿cómo es Dios? ¿cómo es Dios? ¿cómo es Dios? si Dios está arriba así pero Dios ¿qué? y yo nunca había creído en Dios así ni nada entonces yo me acuerdo que me dijo vamos conmigo a la iglesia vamos conmigo a la iglesia le dijo no, para yo no sabes a mí no me interesa dame una oportunidad dame una sola oportunidad y ok fuimos a la iglesia y yo recuerdo que ese día ese día el pastor que estaba hablando era como si estuvieran hablando para mí ¿sabes? yo recuerdo que todo todo lo que estaba hablando era para mí era para mí hablando era todo todo para mí y y yo de pronto me quedo así y ¿sabes qué? y él dice todas aquellas personas que quieran entregar las cargas a Dios exacto Jesús que es su hijo está abierto está ¿cómo es abierto? está 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 aceptable está está quiere ayudar está esperando exacto quiere ayudarte y quiere quiere ayudarte con todas tus cargas y no solo eso sino que le darte la salvación de tu alma entonces yo aquello me quedé en aquel momento yo no lo sabía y yo dije sí, sí yo quiero que yo porque yo necesito algo yo necesito algo que me alivie pero cuando él habló fue algo tan específico que yo yo dije wow ¿cómo pueden saber tanto de mí? ¿cómo pueden saber tanto de de una Mario 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 el guitarrista de Mark Anthony Mario te quiero 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 y entonces entonces empecé ahí brother empecé a buscar de Dios y yo recuerdo que hay algo muy importante cuando Dios cuando Dios quiere hacer algo en tu vida él va a quitar todo lo que sea alrededor para que te des cuenta de que tú dependes solamente de Dios de él sí ¿sabes? Dios no comparte su gloria con nadie y Dios quiere Dios quiere que tú estés claro de que él está ahí para ayudarte y yo recuerdo que yo empecé con esto y empecé a y empecé a ¿cómo se llama? a a buscar sí seguí estudiando pero ya pero había algo importante que quiero hacer bien importante y es que y es que yo tenía la trompeta como un ídolo yo tenía la trompeta como un Dios en mi vida ¿sabes? todo lo que yo tenía una excepción con Arturo Sandoval brother que era una cosa ¿quién no? ¿quién no tiene excepción con Arturo Sandoval? no pero brother yo recuerdo que que mi cuarto de la escuela estaba lleno de posts de Arturo Sandoval de diferentes maneras pues poquito era algo increíble todo pero yo tenía pero yo me he dado cuenta que eso controlaba mi vida la trompeta controlaba mi vida y eso es un desbalance es un desbalance grande porque controlaba hasta mi estado de ánimo y yo entiendo nosotros los músicos somos muy apasionados nosotros los músicos somos cuando con la música somos algo y a veces nos decajemos wow mira esto no pero eso no es la actitud de una persona madura esa no es la actitud de una persona ¿sabes? no es una montaña rusa brother la persona que titubea una montaña rusa así ¿sabes? va a tener grandes problemas en la vida entonces Dios no quiere eso Dios es un Padre amoroso que Dios quiere quitarnos eso y hacernos ¿sabes? libres de todo eso porque al final son esclavitudes que tiene uno en la vida uno es esclavo de esas cosas y entonces yo recuerdo que el profesor este yo empezó a caminar y iba a la iglesia y todo y seguía yo empiezo este profesor me dice mira ¿sabes qué? ya no puedo no sé qué enseñarte más ya no sé qué enseñarte más porque no avanzas más ¿sabes? yo no sé lo que está pasando que tú no avanzas bueno para no hacerte el cuento más largo yo me quedé sin nadie ya el profesor me dijo mira en ese tiempo también él él dejó de dar clases por una situación que tú y dejó de dar clases a todas las personas y yo me recuerdo que yo me fui para con mi esposa yo fui a la casa de mi esposa me recuerdo pasar las vacaciones y no se me olvida nunca que yo bueno Dios yo estoy en tus manos ¿sabes? no tengo ni profesor no tengo a nadie no tengo a nadie que me ayude no tengo a nada a nadie que me ayude ¿por qué solo? estoy solo esto es tú y yo tú eres el único que me puede sacar de eso pero acuérdate yo me eché 11 meses en esta situación 11 meses que no podía tocar bien dime dime ¿en ese tiempo tú ya estabas casado? no no estaba casado ah ok estábamos de novio con mi esposa perfecto entonces estamos hablando de eso brother 14 años entramos a menos 14 o 15 años yo llevo con mi esposa 16 años digamos pero yo recuerdo que fui y no tenía nadie que me pusiera ayudar nadie que me pudiera ayudar con esto y eso era ahí donde te das cuenta cuando tú estás cara a cara con Dios ahí donde te das cuenta de que verdaderamente Dios existe y por qué le digo esto a los 11 meses escucha esto a los 11 meses yo estaba en casa de mi esposa y mano esto nunca me había pasado hasta ese momento yo siento literalmente como que si Dios estuviera hablando en mi mente y me dice pon los labios así pon los dientes así pon la lengua de esta manera algo como una deducción que yo decía no brother esto no puede ser verdad y era fuerte y fuerte y seguía y seguía y seguía eso y yo decía no déjame intentar a ver brother para no hacerte el cuento largo en menos de una semana yo tocaba mejor que antes que tu mejor momento si en menos de una semana que que te estoy diciendo con eso 11 meses acuérdate 11 meses que todo perdí todo y era algo que no podía no nada pie con bola como dicen los cubanos no pie con bola con la situación al en un día en un día Dios me habla eso de mi vida y yo quedé súper impactado eso para mí fue algo como que wow Dios es real y está en el asunto y eso marcó mi vida un antes y un después mira yo tengo uno de mis mejores amigos en Cuba se llama Edeni Sánchez este muchacho estuvo conmigo todo el proceso todo el proceso y él dándome ánimo tranquilo tú verás en ese año yo aprendí algo ya me daba lo mismo ser llegó un momento en mi vida que yo tenía tanta paz tanta paz que 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 ya no me interesaba ni la trompeta te lo digo sinceramente la trompeta la veía como algo de segundo plano me di cuenta que lo más importante es la familia me di cuenta que lo más importante primero que todo Dios después mi familia mis futuros hijos lo que yo voy a dejar preocuparme lo que yo voy a dejar a esta generación economía todo todo el legado que voy a dejar a esta generación todavía generación de mis hijos amigos las personas que yo pueda ayudar llegó un momento que ya no me interesaba y ese lugar que tenía la trompeta se fue por completo ¿entiendes? ese lugar se fue por completo y y recuerdo que este amigo mío él me dice yo lo llamo bien como el sire oye tú tienes que ver el milagro que ha hecho Dios mi hermano tienes que verme como estoy tocando acuérdate que estamos hablando 11 meses 11 meses y él me dijo ¿sabes qué? yo voy estos días para allá porque yo quiero ¿tú crees que yo pueda quedarme con mi esposa en casa de tu suegro y hablar con ellos porque queremos arreglar el clarinete de mi esposa y queremos ir allá y el luthier estaba ahí en esta ciudad ¿no? tu esposa o tu novia en ese tiempo también es músico también es músico ¿cómo? sí también es músico cantante cantante de dirección coral y profesora de piano también perfecto y entonces y te voy a decir mi esposa jugó un papel importante porque porque el apoyo de ella fue increíble ella nunca me dijo ella siempre era tú verás tú verás que todo lo vas a lograr tú verás que todo está bien ella nunca sabe nunca me dio una palabra de desaliento y eso es súper importante eso también es súper importante lo mismo a la hora de desalentar a alguien nunca para desalentar hay miles de personas miles de personas están siempre para criticarte para desalentarte pero incluso los que están al lado tuyo los que están más cerca tuyo están ahí para él sí y hay personas pero eso no puede dejar yo creo que eso no primero que todo no le doy acuérdate tú a lo que tú le des valor eso va 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 a ser parte de tu vida sí mira la palabra de Dios dice medita en esta en esta palabra de día y de noche si te está diciendo medita en esto es porque a la vez que tú piensas eso va siendo más parte de ti lo mismo es si tú meditas en lo malo en las personas malas en las cosas en las cosas negativas eso es lo que se va a adueñar de ti eso es lo que va a poseer de tu vida porque tú le estás dando ese valor tú le estás dando ese peso pero a la vez que tú le quitas ese peso a esos pensamientos a las personas que te critican a las personas si tú le quitas ese peso no tiene valor en tu vida y tú eres libre tú eres libre ¿entiendes? eh eh que estoy diciendo que este muchacho cuando él llegó y me vio tocar mano ese muchacho empezó a llorar sin mentir y me vio te lo tengo que ser sincero díseme yo creía yo creía que tú habías mejorado algo cuando tú me dijiste que estabas tocando yo creía que tú habías mejorado algo pero no a esta dimensión yo llegué a tocar mejor que antes y yo mismo ni lo creía entonces no solo eso escucha esto ese año entero en esa misma semana que Dios me devuelve todo mi talento pasa la orquesta con que yo tocaba a tocar en ese lugar y no solo eso ellos me llaman oh estamos aquí eh ven para acá con nosotros yo fui para allá me dijeron oh Jesús vas a tocar me puse a tocar con ellos cuando terminaron de tocar me dijeron ¿qué tú vas a hacer? y yo les dije no yo voy a empezar a trabajar por el primero que me llame escucha esto yo les digo ellos me dijeron no ¿sabes qué? tu plaza está aquí había pasado un año habían pasado no sé cuántas trompetas fíjate lo que hace Dios y no te estoy hablando de que yo sea el mejor no se trata de eso porque no sé no 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 en mi vida de hecho de hecho yo considero que en el lugar donde estoy de Marc Anthony hay miles y millones de personas más calificadas que yo para estar ahí pero no es lo que quieren las personas es lo que Dios quiera y Dios tiene un plan para cada cual ¿sabes? y eso es lo más importante y entonces no solo eso me devolvieron el trabajo seguí pero era diferente ya era diferente ya yo sabía que mi don y mi talento era de Dios ya no soy yo cuando yo me paraba en una tarima nosotros hicimos una tarima en un stage ¿me entienden? en Cuba en un escenario los trompetas que estaban atrás los trompetas oh sí verá oh sí me lente ahí oh sí abrazo amigo hace tiempo que no lo veo abrazo saludo a todo el mundo que se está conectando ahí saludo saludo a todo el mundo y bendiciones no estoy viendo ahí porque si no no puedo hablar a la misma vez pero muchas bendiciones para todos ahí recuerdo que 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 ¿dónde fue que me quedé? me quedé que empezaste ya los músicos los trompetistas que tenía atrás ok antes de eso todo el mundo puede decir todo el mundo puede decir no que yo soy orgulloso que si yo no soy esto yo soy una persona no 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 usted sabe antes de yo antes de yo pasar por lo que yo pasé trompetistas que se paran que siempre tú sabes que todos los trompetistas se paran atrás o de los músicos bueno ahí yo tenía que sobresalir yo decía no espérate voy a apretar para que vean nada nada de eso sabes cuando tú te das cuenta de que lo que tú tienes no es tuyo simplemente tú eres un administrador claro tú eres un administrador de lo que Dios te ha dado el talento no es tuyo tú eres un administrador de ese talento Dios te regaló ese talento pero ahora como tú cuides y desempeñas ese talento es una diferencia ¿qué? haciendo esto vamos a hacer clases ayudando más adelante ahora vamos a contestar las preguntas que necesiten las personas todo lo que pueda ser de bendición lo vamos a hacer y todo lo que pueda ayudar a las personas va a ser una bendición y bueno brother ya lo que queda son muchas cosas pero también agradecerle a a a Orestes Orestes fue la persona que me ayudó cuando yo entré en en ese grupo profesional él fue el que me dijo sabes qué yo me voy a echar la carga yo me voy a echar la carga mayor para que tú puedas y yo recuerdo que el primer mes bueno de hecho fue a buscarme allá a a Pinal del Río donde yo vivía él fue a buscarme y yo no quería ir para allá no yo estoy bien aquí y me decía brother vámonos con nosotros vas a ganar más dinero vas a tener yo no quería irme yo estaba allá en mi campito en mi pueblo tranquilo tranquilito ahí sí yo no quería tanto Dios él habló hasta con mi mamá mi mamá dijo hijo piénsalo mira Orestes te está diciendo ok yo me fui para allá la primera el primer mes yo todos los días le decía Orestes yo no puedo con esto yo me voy porque el grupo el grupo donde yo tocaba vamos tiene es un nivel heavy hay veces que las personas me dicen oye aquí te toca bastante le digo no tú no sabes lo que es tocar bastante tocar bastante estamos hablando en Cuba es diferente en Cuba es más agresivo la música que aquí por ejemplo mira Marc Anthony sintió un estilo más agresivo como Cuba Marc Anthony es muy osquino ellos son agresivos también así como nosotros a la hora de de tocar y me encanta por eso Marc Anthony es bien bien agresivo la banda excelentes músicos excelentes todos son estrellas todos los músicos que están ahí son estrellas y para mí es un honor tocar al lado de él porque todos cada uno de ellos tienen una calidad increíble increíble no te puedes imaginar la calidad que tiene cada uno yo lo he visto en vivo recuerda que estuve con ustedes en Soundcheck acá en Chile y dije wow acá cada uno tiene muy bien puesto su lugar acá músicos de primera línea de verdad hermano y para hacerte el cuento ahora para la última pregunta que me hiciste ¿cómo entré en Marc Anthony? volvemos a mí fue Dios el que me entró porque año antes ¿sabes quién es Bayron? Bayron Ramos bueno yo a Bayron lo conocí hace muchos años atrás con una fira con Franco De Vita cuando yo hice el Masterclass con Luis Aquino y ahí yo conocí a Bayron el 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 Bayron Ramos eh él tocaba con Franco De Vita y hacía suplencia de vez en cuando ahí con 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 él es trombonista para los que para los que no sepan él es el trombonista sí excelente trombonista y es mi hermano Cristiano también el el con Yanka igual igual que Yanka no todos ustedes son unos unos animales tocando todos ustedes son tremendos excelentes instrumentistas y y y recuerdo que yo conocí a Bayron como un año antes él no estaba fijo en la banda él era suplente ¿sabes? cuando Ossi no iba o cuando Dan o cuando Cham que era otro trombonista que estaba que tocaba violín eh no iban ellos él iba a hacer suplencia y yo recuerdo que 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 Yonuel excelente Yonuel hizo un trabajo impecable impecable ahí en Marcante Yonuel eh excelente trompetista y también una persona que yo le pregunté inclusive porque a mí me me volaron dos conciertos antes pero bueno para no adelantarte eh primero eh Bayron yo lo conozco un año antes y me dice eh dice un amigo hoy vamos a tocar en la banda juntos vamos a tocar en la banda y necesito un suplente y entonces el amigo mandó a Bayron y tocamos junto ahí en 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 concierto cuando tocamos en el cuando tocamos en el cuando tocamos en el concierto y me dice wow tu tocas increíble eh y nosotros nos habíamos conocido en la escuela pero yo era chiquitico él era mayor que yo y entonces eh y yo recuerdo que yo empezamos a tocar y cuando empezamos a tocar a todo el mundo que yo veo lo siento pero tengo que decirle a todo el mundo eh lo que es la realidad en mi vida y yo empiezo a hablar también de Dios mira bro yo hice todo este testimonio que yo le estoy contando a ustedes y él me dice ¿sabes qué? bro yo creo en Dios a mi manera yo creo en Dios a mi manera porque hay una fila descarada o esto o lo otro yo creo bro si yo estoy de acuerdo en todos lugares hay personas eh yo recuerdo que él que él eh ni querían tener hijos bro él ni su esposa ni estaban casados ni querían tener hijos porque todos los pensamientos ah no que se rompen los planes todas esas cosas que uno piensa que al final son mentiras eh eh yo recuerdo que él me dijo no yo no quiero eh yo yo creo en Dios a mi manera y yo le dije vamos a que está bien si yo no te al contrario tú tú haces lo que lo que tú lo que tú desees y entonces él me empezaba a preguntar y él veía como que me preguntaba más cosas y yo le decía mira estas cosas y él veía que yo le respondía como que suavecito como que tranquilo y eso dice dice él que él como que eso lo enfadaba más y decía oye pero estas cosas de Dios y preguntándome cosas ¿no? y entonces la esposa así estaba muy atenta la esposa sí estaba atenta atenta mirando 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 ella tenía hambre sí ella estaba como diciendo oye lo que está diciendo es de verdad entonces un día le dije mira ¿sabes qué? le dije la misma propuesta que me hizo el profesor dame una oportunidad a Dios y vamos con mi compadre yo digo mi iglesia es un descarro que eso que vamos dame una oportunidad vamos yo recuerdo que él fue ese día y el pastor el pastor de mi iglesia que yo vivo aquí al lado de ese pastor en esta casa al lado él es como si fuera mi padre estaba hablando y él dijo no este pastor le está hablando cosas que son muy duras y entonces la esposa dice no esto es lo que nosotros necesitamos de verdad para nuestra vida y entonces ellos empezaron ahí y yo recuerdo que él donde él de verdad se quedó impactado que cambió su vida para todo fue un testimonio de un señor que fue a la iglesia y que este señor perdonó al asesino de su padre wow y en ese momento en ese momento él le dijo wow le tengo que le cambió fue como un shock a él que le cambió todo yo tengo que que perdonar a ciertas personas que yo tengo en mi vida a ciertos hombres perdonados a los asesinos padres lo que yo tengo con ciertas personas es una estupidez una bobería yo tengo que perdonar y eso como fue que que él se quedó limpio por completo y ahí para acá fue una cosa increíble nos hicimos más que hermanos para arriba y para abajo juntos hablando hasta el día de hoy hasta el día de hoy nosotros somos hermanos para arriba y para abajo grabamos juntos tenemos el grupo también de Messi y Brás juntos y y y como decirte él hicimos algo increíble él su esposa se casaron tuvieron unos hijos los hijos son como si fuera mi sobrino ellos nos dicen a mi esposa y a mí ay 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 yo imagínate y entonces es una relación bien linda como casi al año eso John Noel decide irse para Circo Soleil y entonces Ángel Fernández que es el director musical de la banda le dice a John Noel no quiero que se lo digas a nadie déjame yo buscar la persona que yo quiero buscar y ahí donde viene el otro milagro cuántas personas hay en la banda cuántas personas cuántos músicos conoce a Ángel Fernández están esperando ese lugar Ángel Fernández lo conoce el mundo entero porque Ángel Fernández no solo es el director de musical de la banda Ángel Fernández es un excelente arreglista es la mayoría de los discos mira para decir quién es Ángel Fernández no sé si conoces también a Ricky González sí ok en el tiempo antes uno de los productores que no salían del estudio era Sergio George Ángel Fernández Ángel Fernández y Ricky González estas personas no salían del estudio produciéndole a todo a todo a todo el mundo la mayoría de los discos salseros por ahí estamos hablando desde 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 Barrero que ellos fueron los directores musical de arreglista en adelante tienen una trayectoria que es increíble un día yo me pongo a ayudar a Ángel y a Ricky sobre 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 todo lo que habían grabado cuando yo vi esa lista yo me quedé impactado estamos hablando de Celia Cruz arreglo a Celia Cruz arreglo a Celia Cruz por ahí por allá es interminable es interminable un mundo estamos hablando que no es no solo el trompetista y el guitarrista es excelente y este señor llamó a quien no llamó a nadie llamó a Juan Bayron Ramos mira las cosas Dios él podía haber llamado a cualquiera gente él ni siquiera él con Bayron ni siquiera tenía la relación que tiene él con las demás personas Bayron era ah si un suplente él te llama un suplente ven eso y él le dice estas palabras mira brother yo no sé ni por qué te estoy llamando pero yo necesito un trompetista que haga la primera trompeta bien que sea por un trompet encendido pero más que nada que sea buena persona yo no quiero personas que 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 vayan a traer problemas ¿por qué? ¿por qué? porque la banda de Marcánto si tú te das cuenta ahí nunca escucha esto nunca 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 vamos a votar por nada no porque se te equivocaste porque es cierto no 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 nunca mientras que esté Ángel Fernández ahí nunca vamos a votar a nadie de la banda ¿sabes por qué? porque él es un caballero excelente director musical Jonoel te puede dar afirmación de eso él es un caballero ahí nunca tú vas a ver no votaron a este porque a este no votaron no 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 ahí si votan a alguien es porque ya lo que hizo fue tiene que ser que lo que hayas hecho es algo demasiado claro que ya es una que sea parte de respeto o por decisión propia exacto nunca 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 iban a votar a nadie porque él es una bella persona y el grupo entero se lleva increíble el grupo ¿sabes? todo todo ¿sabes? no somos perfectos pero nos llevamos bien y hay una paz y armonía en las cosas ¿por qué? porque hay un líder que es este señor Ángel Fernández que él guía y todo el mundo se guía por ahí todo el mundo es obediente todo el mundo hace lo que y por eso es que la banda suena como suena también porque porque son muchas estrellas y tú puedes ser muchas estrellas pero si no hay una cabeza que guíe la cosa estamos en el mercado estamos en las mismas y entonces este señor le agradezco mucho porque fue la persona que Dios usó para darme la oportunidad recuerdo que que llama a 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 yo tengo un muchacho que 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 pueda hacer el trabajo yo creo que la persona que yo tengo que yo que yo conocí él es mi hermano yo lo conocí como quien dice ahora hace un año y yo te puedo dar fe de que él puede hacer ok envíame video yo recuerdo que no tenía ni video yo soy con las redes soy malo 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 si te das cuenta ahora que yo pongo algunas cositas y eso porque la gente me obliga en eso oye queremos pero yo soy malo con las redes yo a veces me da esta pena o sea poner cosas y entonces entonces no tenía video en youtube díceme oye sube ahora mismo dice mi amigo sube ahora mismo empieza a grabarte y a subir videos para youtube porque ángel fernández quiere verte tocar y yo pero como yo me quedé así sorprendido de pronto oye que para mactántony así que empieza a subir videos ya y yo wow espérate empiezo a grabar y empiezo a empiezo a subir videos y recuerdo que él me llama y me dice mira Gerardo soy el Ángel Fernández eh eh mira Bairon me habló de ti pero estamos tratando con varias personas sabes para que sepas ve él es una persona muy muy educada diferente si si estamos tratando con varias personas eh para que sepa pero queremos ver entonces imagínate cuando eso pasó ¿sabes cuántas personas la escribieron a Gerardo? el mundo entero si yo te digo nombre el mundo entero todo el mundo quiere estar ahí en esa banda ¿entiendes? y entonces eh eh escribieron porque es normal oye estoy a ver y no es porque sea nada malo al contrario lo conocen y son brother te digo que top 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 line todos son estrellas y la cuestión es que 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 pasó un mes y yo bueno no pasó no sucedió no me llamó ni nada no fue la voluntad una buena oportunidad pero no fue la voluntad y recuerdo como a Messi algo me llamó oye Gerardo nos van a volar todavía seguía yo no voy tocando porque yo no voy y un tiempo para que buscar entonces eh eh recuerdo que 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 me dijo Gerardo vamos a ir a Miami a tocar yo recuerdo que tenía trabajo con Guifrido Vargas el merenguero Guifrido Vargas eh 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 ese día sí ya ok ese día tenía entonces me dijo me dijo yo no quiero que tú pierdas tu trabajo con Guifrido Vargas y y toca con él pero quiero que vayas al soundcheck y quiero que lleves la trompeta me van a volar a mí dos días antes al hotel y quiero que tú y yo hablemos quiero conocerte y quiero que toquemos juntos y entonces yo recuerdo que empezamos a tocar juntos y empezamos y hablábamos mucho hablábamos más de lo que tocábamos entonces él me decía van acá y empezamos a hablar de la familia de todo de nuestra vida y él en sí yo me di cuenta que él estaba viendo qué tipo de persona la yo ¿sabes? porque él ya tiene una paz con ese grupo él ya tiene ya algo creado en ese grupo y él no va a dejar que entre alguien a romper eso eso es muy importante no va a dejar que alguien entre a romper esa tranquilidad esa paz entonces yo recuerdo que me dijo oye mira ¿tú crees que tú puedes hacer esto? mira Alberto Martínez ¿sabes Alberto Martínez? el trompeto también que fue antes de yo el mítico Alberto Martínez sí Alberto Martínez tiene un registro oye Alberto Martínez voy a hacer esto ¿tú crees que tú lo puedes hacer? sí sí vamos a hacerlo dale wow y dice oye tremendo ay mira Alberto también hacía esto ¿tú crees que tú puedes hacer esto? sí sí vamos a hacerlo y entonces él le gustó esa dinámica también y y y por más que nada yo me di cuenta que era el tipo de persona eso para decirte hablábamos más de lo que tocábamos hablábamos más de lo que tocábamos y entonces bueno yo me dijo mira me vuelve a decir por segunda vez díselo por segunda vez mira yo creo que tú eres una persona pero yo yo no soy el único que decide ¿sabes por qué? dime se nos acabó el tiempo nos queda un minuto con 55 minutos nos volvemos a conectar nos volvemos a conectar dale ¿me esperas? finalizo y le damos para que sigamos porque esto está súper súper interesante dale abrazo nos vemos dale